Bueno, justamente ayer asamblea de dueños y la verdad que lo que se decidió fue poco o nada en cuanto a cambiar estructuras. Dicen que el señor Juan Carlos Rodríguez ahora va a tener voz y voto en todo. El tema es que llega puesto por uno de los dueños del fútbol mexicano, que es lo que ha caecido por los últimos años. ¿Cómo creemos que aquí va a tener independencia absoluta Juan Carlos Rodríguez cuando le diga a la América de que no se pueden jugar tantos partidos de repechaje, que hay que eliminar el repechaje, que hay que volver al descenso y no solo a la América, a los otros dueños también? ¿Va a tener independencia? Nunca se tiene independencia. A los dueños te dicen que no y te embromaste. Acá hay independencia en los Estados Unidos. En México yo dudo muchísimo. De acuerdo, por supuesto. Va a ser manejado y cuando estén molestos, cuando haya que pagar facturas por mala actuación de la selección y bueno, la pagará el propio Juan Carlos Rodríguez. Casualmente hablando de este tema, de la asamblea de ayer, ayer hacíamos referencia a los cambios, a las modificaciones, al tema del repechaje que no desaparece, simplemente cambia de nombre y cambia el formato. Ahora se va a llamar el play-in, un sistema NBA, mismo sistema que se aplica en la NBA, que ahora lo copia la Liga MX. Y se la pasa la Liga MX copiando lo que hacen en diferentes lugares del mundo. Sinalizar si es lo más importante y lo correcto, donde es más justo, pero es más complicado. ¿Por qué es más justo? Voy a explicar lo siguiente. Decíamos ayer, seis equipos clasifican a la Liguilla. Siete, ocho, nueve y diez. Séptimo, octavo, noveno y décimo clasifican a este play-in o a este repechaje. A diferencia de los habituales o de los normales, el siete juega contra el ocho, séptimo contra octavo, y el que gana clasifica a la propia Liguilla. El nueve juega con el diez, el que pierde se despide, y el que gana de nueve y diez juega con el perdedor del siete y ocho. De ahí sale el segundo que clasifica a la Liguilla. ¿Qué lleva a esto? Es más justo, sí, porque no es lo mismo terminar noveno que terminar octavo. No lo voy a terminar, decimos que es etimo, hay una gran ventaja. Pero el problema es que va a haber dos partidos para el equipo que termine clasificando a la Liguilla como segundo. Actualmente en un solo partido entra la etapa regular y el comienzo de la Liguilla, por equipo, un partido. Ahora va a haber dos partidos para uno de los equipos. Va a ser desgastante, me imagino jugar a miércoles y sábado para no atrasar tanto el comienzo de la Liguilla. No sé si estas cosas se terminan de analizar, porque los equipos que terminan la etapa regular después tienen una pausa muy larga hasta comenzar la Liguilla. Se lo maquille de una manera, se lo maquille de la otra, al fin y al cabo termina siendo más de lo mismo. Repetaje. Más de lo mismo, Pereira, correcto. Habría que hacerlo desaparecer. Yo sí soy partidario de la Liguilla, yo sé que a usted no le gusta la Liguilla, sí soy partidario. Pero que clasifiquen ocho o que clasifiquen seis. El uno o el dos se meten en semifinales y los otros cuatro juegan para meterse a esa instancia. Prácticamente nada, nada, nada. Nada. Sigue sin descenso, que lo van a tratar más adelante. Sigue la multipropiedad, que la van a tratar más adelante. ¿Qué más? Bajaron un extranjero, pero van a haber nueve por equipo. En la cancha siete, pero hay nueve lugares de los 23 de un plantel o 25 que le corresponde a extranjeros. Y de los nueve, siete siempre van a ser titulares o casi siempre. A no ser que hayan comprado o firmado muy mal. Quiere decir que todo lo que queda son por equipo cuatro lugares para mexicanos. Cuatro lugares de once. Entonces, no cambia nada. Es un lavado de cara y la siguen pateando para adelante. En la cancha siete, por lo tanto, va a haber dos extranjeros en el banco de suplentes. Que puede rellenar a los propios extranjeros. O sea, no es que hay siete y ahí se limita. No, siete en la cancha y dos en el banco de suplentes. Esto habría que hacer lo máximo seis extranjeros por plantel. Por plantel. En total. Jueguen o no jueguen. Máximo seis, exacto, máximo seis. Tendrá que ser cinco por lo correcto. Pero bueno, tres o nueve como se está manejando ahora.